¿Qué pasó mi gente? Aquí estamos haciendo un poquito de bird watching en la Recepa Forestal Fortuna en la cordillera del Talamanca y escuchen Eso que estoy escuchando es un tucán y es este verde, ese verde que está ahí Y se llama Blue Rored Tokenet y su distribución pertenece a lo que es la cordillera del Talamanca Y estamos haciendo un poquito de bird watching, aquí estoy con mis binoculares Y este lugar está increíble, muy bonito Así que, yo voy a dejar ahí las primicias, las fotos Porque venimos a ver si fotografiamos a unas especies que son típicas de esta área Así que quédense con nosotros si les interesa el tema del bird watching y el senderismo Estoy que no me puedo mover, hay un tron, el primer tron que veo en mi vida Vean esa locura Aquí están mis compañeros tratando de fotografiar Y miren como se les vino a posar Miren Ahí está Bueno, el procedimiento para avistar aves a veces no es tan sencillo Toca ir sumamente suavecito Tratar de no hacer mucha bulla Y ahorita estamos llegando a un nido de jilguero La otra, sé que estoy grabando un video para YouTube Pero, todo significa que tengo que hablar fuerte Porque si no, esto sería mentira Uno tiene, cuando hace bird watching, no tiene ni que hablar tan siquiera Así que estoy tratando de hacer lo más vallito que pueda Mis amigos vienen aquí adelante Allá va Con sumamente cuidado Esto es lo que hace el senderismo y bird watching Y ese sin suave Es un ave muy bonito Escuchen esa belleza Hace igual que un sin suave ¿Qué es wey? La pava negra Son qué ¿Qué es wey? ¿Qué es wey? Agarrame aquí, papu, calón Trajame ¿Cómo se ponía que allá sale? ¡Ay! Son como gallinas, eh Aquí tenemos al experto Eiser García Mostrándonos eso Eso es lo que suena así Porque parecen pavos O sea que chiquitín Solamente se encuentran En la cordillera Del Tamamanca Estamos en la reserva que está en fortuna ¡Suscríbete! Esto es lo que hay que hacer para poder tomar Bien las fotos Para poder obtener buenas tomas No está, dice Bueno, acaba de pasar algo muy triste Recuerdan que ahí se le había dicho que no estaba Iba y el bicho salió volando Y el se asustó y todos nos asustamos Y se fue el pinche pagarito Vamos a ver el nido Ahí están los pichoncitos Y aquí vemos a Elena haciéndome el favor de tomar la foto de esa bromelia que está ahí Y aquí vemos en el siguiente Que esto que está aquí es una orquídea pequeñita, y está ahí ve. Y acá tenemos una mejor toma de esa mini orquídea, vean esa bebé. Bueno, como pueden escuchar, nos estamos acercando a un río. Ustedes saben que este viaje tenía que ser completo y no podía parar si no hacíamos un video de pesca. He venido por aquí por el camino tratando de agarrar algunos insectos, y la verdad no he encontrado insectos. La verdad no he encontrado insectos, pero bueno, es ahí donde vamos a ver nuestra habilidad para ver si podemos capturar algo o no. Va a depender del entorno. Me retiro del río, ya intenté y no tenía el equipo, porque el equipo que tenía es de manglar, de agua salada, entonces no estoy equipado para el equipo de río, que incluye plumillas, anzolos pequeños, plomos pequeños. Ni siquiera me traje un líder de fluorocarbon, chiquito. O sea, nada. Así que bueno, nos llevamos de regreso, de regreso al camino, porque llegamos hasta aquí y ahora tenemos que echar todo para atrás. Así es muy pretty. Vamos a ver qué más nos sigue aconteciendo. ¿Qué es eso ahí? Una piranga videntata. Piranga videntata. ¿Y dónde está? Es roja. Con dos bandas blancas. Vamos a ver si la vemos. Piranga videntata. Son color changers. En la tienda. Más chicas de color. Y esta es la yanda. Esa es la que acabo de ver. ¿Esa es residente? Sí, residente de Tierra Salta. Oh, mira. Dígame que esto no es belleza. Dígame que esto no es tan lindo. Miren esta belleza. Qué belleza. Qué belleza. Y seguimos subiendo. Cansados, pero llegamos. Una galletita. Y agua. Le hice adredes para ver qué hacían ustedes. Jamás dejen su basura tirada. ¿Vieron la cara? Así deberían ser la de todos ustedes. Voy a compartirles qué cosas traje en mi maleta. Primero que todo, una botella de agua de un litro creo que es esto. Litro y algo. De ahí me traje mi caña de pescar portátil con un reel de 10 libras. Y esta caña creo que aguanta como 4 libras. Exclusiva para arriba. Es de bycasting, pero el reel se me dañó, así que tuve que improvisar, ¿no? Me toca. Así somos los pobres. Y esto que está aquí, donde están mis señuelos. Solamente traje uno, pero lo puse aquí para que no me hiciera una trastada en la maleta. Y esto es liviano, así que no me estorbo. Por supuesto los binoculares, porque estamos haciendo también bird watching. Binoculares. El libro de aves. Con un panfleto de aves playera, pero por aquí no hay playa, así que igual me lo traigo. Y esto que dice Proyecto Primate, que no sé por qué lo tengo aquí. Pero bueno, saludo al doctor Ariel, encargado de este proyecto. La basura, que no puede estar acá en la naturaleza. Un suéter, por si las moscas algo malo pasa. A ver qué más tengo. Un cuchillo, por si las moscas tengo que matar a Eiser. Mentira. Unas medias, que no las miren porque están viejitas, censura esta parte. Una bolsa ziplot, por si las moscas llueve y hay que meter el celular o los documentos personales de uno. Un botiquín. No debería estar acá abajo, pero como saqué muchas cosas, quedó abajo. Un botiquín siempre es muy importante. Cualquier corte, cualquier cosa. Y acá tengo más basura. Que debe de estar aquí mi maleta. Unos lentes, porque si hace sol, como lo están viendo. Y esto que está aquí son unos anzuelos de pesca. Que me los traje porque están demasiado pesados para acá, pero bueno. Siempre es bueno una linterna, por si las moscas te pasan una trastada y le coges la noche. Esto era para capturar carnada en el camino. Pero no, encontré. Es el antibacterial para lavarse las manos. Y baterías de un foco frontal que no está aquí, pero la estaba buscando. Y aquí me hace falta algo que hice, el trajo. Que es un repelente de mosquitos. Y ya, es lo único que me hace falta aquí. Pero creo que está bastante completo. Voy a tratar de hacer una maleta y haré un video exclusivamente hablando de una maleta para un día. Se hace de senderismo, de pesca, de lo que sea. Bueno, ya nos vamos. Y como pueden ver, cero basura. Todo bien limpio. Así que nos fuimos. Bueno, vean esa belleza. Miren, de allá abajo venimos. Qué rico. Cómo no comangan más nada, güey, güey. Y aquí estamos tratando de identificar De qué es esta pluma Ya sé Ahora sí la pegué, paloma blanca Ah no, tiene un punto negro Ya me acordé Paloma blanca y punto negro Y allá está Elena En una misión imposible Tratando de tomarle foto al jilguero Chucha, creo que sí lo logró Se le quedó quieto ¡Sí! ¡Qué locura! Oigan, ese bebé está feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!